Pacífico produce Tirándote desde Detroit para un psicoanálisis Manejó tu mente como Freud en Troy Parálisis creativa Al menos sabes que no es tu culpa Quizás sea tu actitud ante este alud Que te sepulta Y es que tal vez sea casualizado destino El maestro Dila Nació el mismo día que mi mejor amigo No me jodas Y fue un 7 de febrero Hoy ofrezco este manquete Para que te quites el sombrero Y digas que combinación más espectacular No creerás lo que entra por tu globo ocular Pacífico dio lugar a una unión extraordinaria Si la base es de Jay y yo el rey Por mi labia Estamos en clase Sacan los polis pa'l dictado No sé qué habrás pensado Cuando has visto mi estado Ya sabrás que mi sangre es tinta Ahora todo tu estima es print-time Tu cerebro es tu esclavo I'm a real crazy bro El que maneja los hilos no es Rajoy Soy yo Valencia de donde eres tú Con quien caminas tú Que mierda brindas tú 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 eres de Biggie o Park Eres de Rufles o Lace Yo soy de estar a mil kilómetros Y ya ni me oléis Hoy estamos de tributo puto Suelta la Instru que los Sims Trullo como el sargento Clint Eastwood De Cisbuth Y no me extraña Esto pega El puto Gonzo es Como Alfa y Omega Con una rima de doblega Mejor cuéntaselo a tu colega Que ya se formó la gorda Si bien el gigante Dila Para ponerte las pilas No les calmará una pila Pensamientos perturbantes A velocidad insultante Y el destrozo resultante Oscila entre Atila y Godzilla Policía de Hip Hop Que no se ha arrestado Por favor Ese flow ¿Quién se lo ha prestado? ¿Un neurón o una cabra? Bueno, quien se hambra No digo ni una palabra Y ya está grabado ¡Suscríbete al canal!